La mano está arriba, la mano está arriba, todo está aplaudiendo, eh, todo está aplaudiendo, eh, todo está aplaudiendo Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Una vueltecita sexy, una vueltecita sexy, una vueltecita sexy, una vueltecita sexy ¡Ey, Magarena! ¡Ale a tu cuerpo, alegría, Magarena! ¡Ale a tu cuerpo, alegría, Magarena! ¡Ey, Magarena! ¡Eso! ¡Me parece bonito! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las viejas fronteras de esta noche! ¡Sígueme! ¡Eso! ¡Ale a tu cuerpo! ¡Ale a tu cuerpo! ¡Ale a tu cuerpo! ¡Ale a tu cuerpo! ¡Miren, bien, bien! ¡Bos tanto, está! ¡Ea tu cuerpo! ¡Ten un cuerpo muy special! ¡Es buena para velar! ¡La gente no deja de ver!